¿Cómo soltar y dejar ir cuando duele tanto? Porque en ocasiones, dejar ir a alguien no significa dejar de sentir. En ocasiones, el hecho de amar significa darnos nuestro lugar. Hoy te voy a decir las cinco cosas que tienes que hacer para dejar ir y soltar a un mal amor. Número uno, la primera cosa que tienes que hacer para soltar y dejar ir es vete primero. Y con esto quiero decirte que ni él o ella es para tanto, ni tú para tampoco. Por eso el punto número uno para dejar ir y soltar es vete primero. Si algo huele mal, es porque no sirve. Y la basura, no la adornas, no la perfumas, la sacas de casa. Lo que tienes que hacer es en ocasiones hacerle caso a tus instintos, al ojo de loca que no se equivoca. Si sientes que las cosas no van por buen camino o simplemente algo no está funcionando, vete primero. Vete. Porque aunque duele admitirlo, a veces esta decisión nos puede ayudar de no estar perdiendo nuestro tiempo. Ni hacer que la otra persona pierda el suyo. Y también a cuidarnos y protegernos para velar por tu propio bienestar. Dos, la segunda cosa que tienes que hacer para soltar y dejar ir. Y esta es algo muy importante que vas a hacer una vez que la relación se agote. Porque ¿qué pasa? Si estás viendo este video, muy probablemente es porque algo no funcionó. O simplemente la otra persona no es mutua contigo. O la relación va para otra situación. O simplemente el amor se acabó. Así que lo segundo que tienes que hacer para soltar y dejar ir sin dolor a ese mal amor es que sepa que eres feliz sin él o sin ella. Que lo sepa. Vaya. No tengas miedo de mostrarle al mundo que te va increíble. Y aunque en ocasiones no sea de esta la forma, fuérzate y empújate a salir y a romper y a realmente escapar de tu zona de confort. Una de las cosas que más hace la gente después de un mal amor, después de una relación o simplemente cuando algo no funciona, es ahogarse en sus penas. Mira, el que mucho la piensa, no avanza. Y en ocasiones, en lo que analizas las cosas, te paralizas. Entonces, el segundo consejo que quiero darte para soltar y dejar ir es, empújate a ser feliz y a salir de tu zona de confort. Busca a tus amigos, busca a esa amiga alborotera, busca a tus amigos de la infancia, a tus familiares. Pero lo que tienes que hacer es no quedarte en casa. Es no quedarte amagado o simplemente detenido o detenido por el que dirá. Mucha gente y con esto quiero hacer algo muy importante. Hay gente que dice, hay que guardarle luto a la relación. No, es que acabas de terminar, no salgas de fiesta. Uy, es que ya tienes dos meses que saliste con esa persona, no puedes salir con nadie más. Permítete volver a ser feliz. Y que sepa que eres feliz sin él o sin ella. O sea, no tengas miedo. Demostrar esa foto sonriendo. No tengas miedo de subir la foto del vestido. No tengas miedo en demostrar que realmente tu vida sigue avanzando. Porque antes de esa persona, tú ya tienes una vida. Y después de esta persona, también la sigues teniendo. Tres, la tercera cosa que tienes que hacer para soltar y dejar ir. Y esto es momento de reflexión. Piensa, tercer consejo, piensa en qué te quita y piensa en qué te aportaba. Mucha gente al terminar una relación no mira en retrospectiva o con retroalimentación. Entonces, lo que te quiero decir aquí es el tercer punto, pon una balanza, baby. Después de terminar una relación, pon una balanza. ¿Qué tanto me estaba quitando esta persona y qué tanto puedo obtener al momento de terminar? Oye, esta persona me quitaba tiempo. Siempre estaba estresada. Siempre estaba ansioso mirando el teléfono a ver a qué hora me contestaba. Uy, desde que terminé esta relación, mis amigos me dijeron que qué chingón. Entonces, mira, si era una relación tóxica, si era una relación que realmente no te aportaba, lo que más va a pesar es lo que esa persona te quitaba. Me quitaba paz, me quitaba felicidad, me quitaba la oportunidad de encontrar a alguien que realmente vaya acorde a mis valores y a alguien que sí vele por mi felicidad. El cuarto es muestra lo que se perdió. Y no tengas miedo de encontrar y abrir la puerta a un nuevo amor. El cuarto punto, más que ser un consejo, quiero que sea una recomendación de un muy buen amigo. Y lo que quiero darte aquí es muestra lo que se perdió. Baby, no tengas miedo de que te vea saliendo o divirtiéndote en esa fiesta. Mucha gente tiene miedo a subir fotos, tiene miedo a subir estados. Ojo, lo que sí te quiero dar como recomendación es nunca subas un post o nunca subas una foto que te mires muy dolida o muy dolido o ardida o ardido. Mucha gente cuando termina una relación lo primero que hace es subiendo de qué. Mejor sola que mal acompañada. O hasta que me di cuenta y me alejé de ti. O poniendo canciones súper dolidas y con indirectas directísimas. ¿Qué pasa? Con esto lo único que denotas es que no has logrado superar o que no has logrado avanzar. De hecho, el pensamiento de la otra persona, en vez de ser de que, ay sí, de todo lo que me perdí, lo único que piensa es, ay qué urgida, ay qué desesperada. La mejor forma de demostrarle que ya te perdió y que simplemente no vas a regresar es con tu indiferencia y demostrándole que estás mejor. ¿Qué es lo bonito de este punto? Si tú comienzas a subir fotos, viviendo tu vida increíble, superándote, siendo feliz, si tú comienzas a rodearte de nuevas personas y adentrándote a nuevos círculos, y de esto viene de la mano del punto número 5, que en unos momentos te lo digo, si tú comienzas a hacer esto en tu vida, no nada más le vas a demostrar ese mal amor que te perdió, no nada más puede que se arrepiente incluso, sino que nuevas personas van a llegar y se van a acercar a tu vida. Número 5. La quinta cosa que tienes que hacer para soltar y dejar ir eso que duele tanto es ¡enamórate de ti! ¡Enamórate de ti! ¡Enamórate de eso que haces a diario! ¡Enamórate de esos nuevos gustos! ¡Enamórate de eso que dejaste por estar con esa persona! Y recupera todo lo que pensaste que habías perdido. ¡Oye, antes de estar con él o con ella yo iba al gimnasio! ¡Vuélvete a meter al gimnasio! ¡Oye, a mis amigas que les decían hablar, vuelve y recupera todo! ¡Enamórate de ti! ¡Ese es el consejo más grande que te puedo dar! ¿Por qué? Mucha gente al momento de terminar una relación no sabe qué hacer. Se queda en un limbo. Se queda navegando o simplemente sin saber hacia dónde tomar su dirección. Hoy te vengo a dar una respuesta que te va a ayudar. ¿No sabes hacia dónde avanzar? Avanza hacia aquello que te haga sentir en libertad. Avanza hacia ese lugar, hacia las oportunidades que realmente velen por tu bienestar y que vayan acorde a tus valores. Con esto, lo más importante es, enamórate de ti. Y te aseguro que cuando alguien llegue a enamorarse de ti, va a tener las herramientas, las fuerzas y las ganas de aceptarle o de dejarle ir. Si es que lo que te aporta o lo que quiere darte, no va contigo. Porque seamos honestos, ya estamos grandes como para estar en ese jueguito de tira y afloja, de me quieres o no me quieres. Aquí hay que ser honestos y sinceros desde el inicio. Decir lo que de verdad queremos, marcar nuestros indiscutibles y saber que hay gente que por más que te jure amor, si no lo demuestra, no es. Y si estamos solteros, no es porque no podamos encontrar el amor, sino porque sabemos de manera real y honesta lo que significa estar en una relación. Y no pensamos perder el tiempo, ni mucho menos sacrificarlo con algo o con alguien que ni siquiera vale la pena o ni siquiera quiere estar con nosotros. Te quiero, besote, abrazo y nos vemos. Recuerda, ni él o ella es para tanto, ni tú para tampoco. Fuerte. Muchísimas gracias por ver este video, espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.